Miren, ya estamos en el vuelo. Aquí está Raúl, mis suegros. Yo estoy en el otro lado. Aquí hay películas, cositas. Y ellos dan estos audífonos. Está almohada con una cobijita. Entonces, está muy bien. Y ahora ya vamos a salir. Miren qué rico está. La pasta, ensalada, pancito, panecito, postre de infanta y agua simple. Y aquí vienen los cubiertos y azúcar, no sé, cositas. Y aquí está la cena. Miren nuestro desayuno. Pedí jugo de naranja y esta cajita viene con, bueno, un panecito, no sé, debe estar rechino. O sí, o jamón y queso. Y un muffin y chocolate. Listo. Y en un ratito llegamos como en una hora más. Y aquí está el desayuno. Llegamos en el aeropuerto de Madrid, miren qué padre está aquel techo, vamos de rumbo a conexión porque embarcaremos a Francia. Está muy bonito el aeropuerto, aquí al lado llegan los vuelos y vamos a inmigración ahorita mismo. Bueno, ya pasamos por inmigración, bajamos en el elevador y vamos a pegar ese tren que va para Terminal 4, donde vamos a pegar nuestro vuelo para París, para Francia. Miren qué padrísimo. Y aquí dice el horario y el tiempo que va a llegar el tren en tres minutos está llegando, entonces es muy muy rápido porque hace menos de un minuto que sale uno y ahorita ya llega otro. Y este tren hace cuatro minutos para la Terminal 4, que aquí vamos HJK. Miren, aquí ya llenó la gente, que aquí es un espejo, pero aquí están todos cuatro minutitos. Estamos en la Terminal 4. Llegamos a la Terminal 4 y vamos atrás de nuestro portón. Tenemos que pegar el elevador y subir un piso. Ya pasamos por inmigración. Estamos aquí, vamos rumbo a nuestro portón. Yo ya estoy en el clima con mi bufanda de Harry Potter. Miren, el aeropuerto está muy muy grande. ¿Me gustó? Ahí el trencito es súper rápido. Es simple, es solo seguir las plaquitas, las instrucciones y listo. Entonces es así, llegan allá a compartir un poquito con ustedes y llegamos en París en la noche porque aquí ya son casi las cinco de la tarde. Ahí debe ser, ¿qué? Siete horas a menos? No lo sé. Hagan las cuentas. Miren, pegamos la Fanta que aquí en Europa es amarilla y no naranja como es en nuestros países. Porque tiene aquí 8% de la naranja. Y pegamos esas papas de jamón, jamón ibérico. Bien español, ¿verdad? Pero ya estamos. Y ya estamos en el vuelo rumbo a... ¿Dónde? Ciudad romántica. No sé cuál es así. No está rin. Sí, aquí estoy yo. Te voy a ir. Y será dos horas de vuelo. Un poco más, creo. Dos, dos y cachito, más o menos esto. Tampoco sé, pero más o menos así. Es el avión es chiquito. Mas, en fin, será rápido para llegar porque yo he estado en puerta. ¿Puedo hacer un capítulo de base, por favor? Llegamos aquí en el aeropuerto de París, aquí ustedes ya encuentran varias obras, miren, qué padre, aquí está mi maletín, aquí a la Mona, la Mona Lisa, la río, la Yoconda. Y así el baño en el aeropuerto de las mujeres, rota, aquí para colgar, y la puerta, está muy grandota. Gracias. 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 La puerta de entrada y tenemos un espejito, ok? Aquí, ó, tiene un baño completo, con tina, está todo muy, muy limpio, me encanta eso, que a veces se va a ir a los lugares y está bien, mi amor, secadora, es muy importante para las mujeres, y aún más en este frío, en la lluvia que está haciendo. Entonces, acabamos de llegar, están aquí las cosas, entonces es una sala comedor, aquí, ó, tiene microondas, estufa para lavar las cositas, tenemos una vista muy padre de ahí, tele, y aquí la recámara, está bien aconchegante, la cama se siente bien, que ya, ya testé, ya senté, y aquí tenemos nuestra vista, bien parece, sí, miren estas cosas, es muy padre, ¿verdad? Un otro edificio también en este estilo, que está bien padre, en el día comparto con ustedes cuando bajarnos, tenemos aquí como, porque está en la noche, pero es como un jardín, tenemos restaurantes ahí abajo, la calle está muy bonita, llueve, hace frío, hace como 3 grados, ahí en México, ahora debe ser como a las, casi 6 de la noche, aquí son casi a las 12, lluvia, pero está muy padre, esto me encanta. Gracias por ver el video.